Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Cintia y ahora van a saber 50 cosas sobre mí. No tengo novio, pueden hacer casting, por favor, pueden hacer casting. No soy virgen, lo siento, por los que aún creían. Por los que aún creían. Ay, sí, lo siento, pero no, de veras. Cuando Cintia vienes. Sí. Al principio me daba mucha pena que me reconocieran en la calle, pero también ya me vale madre, pues, o sea, y se siente bien chido, güey. Si me operaría algo, este, sí, sí me operaría. Tengo un coágulo sexual en el cerebro. Por cierto, ya lo platiqué con el papá de Toño, que es neurocirujano, y dice que sí, tengo remedio, pero es un 50% de probabilidades que fallezca. Entonces, así lo dejo. Este... No, sí me operaría. Porque tienes el coágulo sexual, güey. Sí, güey. Mucho niña, o sea. Dice tu papá que eso no existe, pero bueno, o sea, oye. Bueno, a mí me dijeron que tenía yo eso. Si me operaría, me haría yo un bypass gástrico, y este, me haría yo la cirugía completa de todo mi tuerco, entonces, estaría yo, quedaría chingona, güey. Pero no te haría yo caso, Toño, ni madre. A ver, Kenny. ¿Qué? Date una vuelta. Me gustan las pompas de los hombres. No. Sí. Neta. No sé por qué. Ay, ¿quién tiene cuerpá? ¿Mandé? Sí. Y aparte, o sea, que estén así medios. Pues... Es que tú no solo vas agarrando la mano, tú solo vas agarrando la nalga. Bueno, o sea, están de acuerdo que ya todos ustedes los conocí agarrando la nalga, ¿no? Y digo, bueno. Sí, sí, a ver, a ver. A ver. Pero mira, mi vida. ¿En qué pienso para grabar para que no me dé risa? Los veo todos desnudos, me los imagino y... ¿Qué? Y es que eso es una cosa seria. Pero es como de diario, ¿verdad? Pues te estoy diciendo que estoy enferma, tengo una enfermedad. Bueno, ni modo. ¿Cómo me veo en 10 años? Operada, güey. Y bien sabrosa. Y ya con nietos. Yo ya le dije a Ron que me haga mi video 3X. No se anima, quién sabe por qué. Podríamos tener mucho éxito, Ron. Hacerlos millonarios. El último video. Bueno, en el de Civil War, este... Creo que más de una hora nos tardamos en grabar algunas escenas. Por mis ataques de risa y... Pues no los controlo, me tengo. ¿Cuál no? Que estuvimos grabando lo de... Lo del dicho del Chapulín Colorado. Ah, sí, sí. Y entonces no podíamos dejar... Bueno, yo no podía dejar de reírme y... Ronald tuvo que correrme, literal, para poder grabar. Creo en el amor a primera vista, no. Yo creo que hay un... A lo mejor un click o algo así, pero amor, amor. O sea, no. Ay, pero es que si... Ay, ¿cómo les voy a...? Bueno, yo quiero que el cabrón esté conmigo. Me van a... Es que me van a chingar llegando a Guajaca. Pues quiero que se pongan sus pinches botas así, vaqueras. Encuerado, güey. ¿No? No, tribaleras no. Vaqueras, sus pinches chaparreras, pero encuerado el cabrón. Su pinche chamarra tamaulipeca, así. Su tejana. Pero con una pinche máscara de tinieblas, cabrón. Así. Así lo quiero. Así. ¿El luchador o camado? Sí, güey. ¿El luchador quieres? Sí, el luchador tinieblas. Sí, sí, sí. ¿Quieres que te den con un güey mamado, con botas? Sí, güey. Así bien vaquero, pero con la... Vaquero con una máscara de tinieblas. Sí, güey. ¿El luchador? El luchador, güey. ¿Por qué de tinieblas? Pues es que yo me acuerdo cuando era niña y me gustaba el tinieblas así grandote mamado y... Pues no sé, güey. Pues me gusta tinieblas, güey. Yo creo que me hubiera gustado ser teibolera. No sé, güey. Pues me hubiera gustado, güey. Saca una... Se gana una buena lana y, pues, digo, fea no soy, ¿no? Pero, pues, prefiero ser estilista. ¿Cómo sería mi noche de amor perfecta? Ay, con un negro cubano. En la playa. Ahí donde estás parada uno en otro día. Ahí. Ahí como dos semanas. Sí. ¿Y luego? Ah, hoy se fue. Ay, pero ¿por qué no me dijiste? Yo dije, quiero ir a esa grabación, pero no me llamaste. Igual no te había convencido porque estaba medio tieso el bato. Sí. O sea, no tieso. Eso es bueno. Esto es bueno. No, no, no. No, no. No, no. No se movía, entonces. Igual no se movía chido. Bueno, eso ya lo hubiera decidido yo, ¿no? Estoy enamorada. ¿De quién? De ti. Ya lo sabes. Me hace llorar una canción de los hombres G que se llama Temblando. Ay, sí, sí me hace llorar. Y eso se lo debo a mi comadre Doris. Pero bueno, me he usado mi boca abajo. Y con mi camisón de abuelita hasta abajo, ¿eh? O sea, no piensen que yo soy bien sexy, ¿no? Y cuando tengo frío, mis calcetas térmicas, ¿eh? Ronco, sí, sí ronco. Regresaría yo del momento de la primaria a la secundaria. Esa fue mi mejor época. ¿Y por qué? Pues por lo mismo, porque disfruté esa etapa de niñez-adolescencia. Yo creo que el billete, bueno. Ahora, en este momento de mi vida, o sea, no me importa, ¿no? Sé trabajar y pues tengo lo mío chambeándole. Pues hay que chingarle, o sea. Y verbo mata todo. A estas alturas ya no. Bueno, ya lo dije en alguna ocasión. Me gustaría conocer el Cairo, pero también me gustaría conocer Grecia. Descríbete en una sola palabra. Ahí está. Caliente. Creo. Creo. O sea, no sé. Mustia. No, Mustia no soy, ¿no? Que si tengo pegue, oh, mire. ¿Cómo los tengo aquí? Mira, ¿dónde está Orlando? Ahí, mira, Toño. En el piso. En el piso. Ahí, esperando. A ver. Es que no saben, pero de aquí para acá no traigo nada. Entonces, todos están abajo de la mesa. Entonces, por eso están en el piso estos canijos, ¿no? Este, perfume que uso, me gusta mucho el Eternity. Tengo dos hijos, Rodo y Jimena. Rodo tiene 22 años, Jimena tiene 17, los amo. Creo que sí me van a ver en este video. Este, pues yo creo que la inspiración te la da Dios. Y son dones que a uno le da. Y, pues yo creo que por ahí, ¿no? Lo que les dije hace rato, chavos. O sea, yo creo que si fuera hombre, pues sería, pues sería yo gay porque, pues me encanta aquello. Entonces, ¿qué puedo hacer, güey? Pues, ¿qué les digo, no? Ni modo que, ni modo que mienta. ¿Consigues hacer grabaciones? Sobono a Ronald. Le digo, ¿me grabas o ya no te doy tus cositas? Pero no, no, pues Ronald. Funciona. Funciona, lo amenazo que ya no le voy a dar para sus tunas y me llama. ¿Cuántos años tengo? Híjole, como de cuántos me veo. A ver, échame. 16, ¿no? Ay, no, tampoco, no me chingues. Mamá, 22, a mí no me haces, güey. Ah, resulta. No, se ve como de... 27. 25, 25. No, 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 no me chingues. Sí, te veo como los 35. ¿Cómo? ¿No eres mi contemporáneo? No, Ronald, aza, lo lamento, güey. No puedo. ¿Porque luego van a decir que también me veo más bien o que sí, o qué? Pero fíjate que sí, la vez pasada en el antro, o sea, te pidieron ahí cosas que, bueno, ya. Tengo 40 años. Acabo de cumplir 40 años. Me encanta mi edad, ¿eh? Arriba y abajo, eso no entendí. ¿Qué te gusta arriba y abajo, no? Pues, arriba o abajo, me dicen. No, pues, pues a veces, ¿no? ¿Qué te prefiere estar? ¿O sea, prefiere estar arriba? ¿De la persona abajo? ¿O abajo? Ah, de eso, pues depende, ¿no? ¿De qué? De cómo está el clima, ¿no? O sea, creo que a los hombres les gusta más que una, este, arriba. Y a muchas mujeres les gusta más arriba, pero a mí me gusta que el hombre me domine y así. ¿Tú te gustas abajo? Sí, abajo. A mí me gustan más grandes que yo de edad, o de la misma edad, pero, ay, aquí estoy viendo cada belleza que sí, pues. No, pero pues todo estoy sobres, ¿no? Yo soy como la muerte, yo agarro parejo, chingue su madre. ¿Cómo me imagino de abuela? Híjole, bien alcahueta, bien consentidora. Este, ay, no sé, yo creo que voy a hacer un desmadre con mis nietos. Mi primera relación sexual va a arlo, ay, o sea, ¿por qué me preguntan eso? ¿De hoy? ¿De hoy? No, yo creo que cada, sí, o sea, la primera relación es frustrante, pero pues, maldita sea, o sea, fue con el papá de mis hijos. Bueno, no puedo decir a qué edad, pero, bueno. El hijo mayor tiene 23. Pero tiene 22. Ay, me encanta ir al karaoke, me encanta ir al karaoke, me encanta bailar, y este, me encanta el pistos, y eso me gusta. Bueno, la mayoría de mis amigos son hombres, ay, no sé por qué me siguen los hombres, pero tengo muchas amigas, mujeres, y los amo, eh, amo a todos mis amigos. Un saludo a los músicos que me están viendo. Tengo dos perros, tengo peces, tuve pericos, este, no, no, qué otro animal de esos que hablan. Pues, me encantan los perros, el amor de mi vida es Tomás, que es un Jack Russell, y Luca, que es un Chihuahua, que los amo. Si fuera animal, ¿cuál sería? Sería yo una tigresa. ¿El oriente? No, güey, pero de esas, este, ¿cómo se llaman? Las, este, las que son blancas, ¿cómo se llaman? ¿Alvinas? Así, güey, así, güey, así, me encantan, me encantan los tigres, los tacos me encantan, pero la comida mexicana me fascina. Los días que no trabajo, me voy al cine, me voy a comer, a veces lo hago sola, la mayoría de las veces lo hago sola, y si no, pues me voy con mis amigas, disfruto estar sola. ¿Qué espero de la vida? Pues lo que sigue, lo que sea, lo que me traiga, este hay que recibirlo, pues, con buena onda, ¿no? ¿Te gustan los niños? Sí, me encantan, pero como en salsa verde y así todos, así en pedacitos, me encantan los pinches chamacos. Me gustan mucho los niños, pero no en mi trabajo, en mi trabajo da mucha lata y me estresan, pero sí me encantan los niños. Yo soy de Puebla y me gustaría regresar a vivir ahí, ahorita la situación del estado de Oaxaca está muy difícil, y sí me gustaría regresar a vivir a Puebla. ¿Qué personas de tu familia quieres más? Ay, pues, a toda mi familia, o sea, ¿qué es eso? Creo en Dios, sí, creo en Dios, creo en un Dios vivo, en un Dios de poder, creo en un Dios que resucitó, creo en Jesucristo, sí, sí, creo en Él. ¿Dónde me hubiera gustado nacer? Ay, no sé. No sé, creo que soy feliz donde nací, no me afecta a nada. ¿Cambiaría algo de mi vida? No, no, no cambiaría nada de mi vida. Creo que he vivido plena, creo que he vivido feliz, con altas y bajas, pero no cambiaría absolutamente nada de mi vida. Lo que yo nunca haría, híjole, creo que matar a alguien. A menos si estuviera en peligro la vida de mis hijos o de alguien de mi familia, yo creo que lo haría, pero no, no, matar a alguien, no. ¿Qué ropa interior uso? No uso. Así de pelo suelto, ¿no? Así, a la desgreñe, pues, es que Daniela me dijo, es que, sí, para que fluya todo. Ay, pero no me vas a tener tanguita, no, sí, uso tanga, uso tanga, si son bien cómodas y bien sexys. Bueno, esas son las 50 cosas sobre mí. Gracias a mis amigos que me hicieron un favor de mandármelas. Les mando un abrazo, un beso. Ah, y un saludo muy especial a un fan que tengo en Twitter. Archer, Archer, este, se me fue el apellido González, creo, Gómez González, creo. Este, no, sí, un beso, mi fan, este, te quiero. Síganme en Twitter. Ya tengo Twitter. Este, gracias Toño, ¿eh? No, hombre, ¿cuántos estamos? Gracias a Toño, porque si no, ahorita estaría en el anonimato total. Pues, síganme, síganme en Facebook y sigan el canal, suscríbanse, es gratis. Los espero y un saludo a todos los que quieren conmigo, aparte de estos que están detrás allí de cámara. La morra. La morra. No me acérdate porque sí hay, en chino. Es que sí hay, güey, en serio. Sí, 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 te lo he visto. Oye, bueno, ya, no, atiéndome a mis Pokémon, ¿qué pedo? No, ¿qué pedo? No, 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 no ¡Gracias!